Oye, Mr. Tibón, y si vamos a comer a la Alexita, pero ¿dónde la podremos llevar? Compadre, yo tengo un amigo que tiene los antojitos mexicanos al regio. Vamos a llevarla para allá. Vamos, está buena la idea. A ver si no se nos fresea. Sí, porque es bien fresa, wey. Oye, Alexita, te queremos invitar a comer, ¿cómo ves? Vamos, vamos, Alexita. ¿Y a dónde me van a llevar, Andacos? Tú déjate llevar, que estamos a sorprender. Ahorita vas a ver el lugar al que te vamos a llevar. A mí me gusta el pudo cabrito, eh. ¿Quieres comer cabrito, Alexita? No, espérate, te vamos a llevar a algo mejor. Te vamos a llevar a los antojitos mexicanos. Ay, no, eso pone gorda a la gente y yo no quiero estar gorda. Alexita, danos oportunidad. Una oportunidad. Voy a llevar, vente. Ven, ven, ven. Ay, ay, ay. Mira, Michu, y esto es lo que le pedimos a Alexita, ¿cómo ves? Ah, con ganas. No, como una reina, vamos a tratar hoy. A ver, Alexita, aquí está. No, no, yo te dije que no, hijo, no. Ya te dije que no quiero. ¿Sí te gustó? No, tú no querías, mira. Hasta que por fin comió bien Alexita, eh. Estabas perdiendo de la huella. No, a la enchilarga. Está bien rico. ¿Qué me ves, Naco? La verdad es que está muy rico. Confía en nosotros. Y en antojitos mexicanos del regio. No, no. No, yo no veo en antojitos.